Y los ciudadanos deben entender, deben entender, concejala, nosotros tenemos un problema muy complejo y es el límite que tenemos con el país de Venezuela. Tenemos una frontera demasiado porosa y yo lo he dicho aquí y lo he dicho en todos los escenarios, concejal Rafael, es muy difícil tener un infante de marina acá a 50 metros o un bote a la infantaría marina, permanentemente navegando por el río Arauca porque inclusive en verano se les dificulta. Toda nuestra fuerza pública está volcada siempre para apoyar la institucionalidad y como lo he dicho y lo reitero, hasta la mitad del río, hasta la mitad del río, pero la mitad del río para allá es otro cuento diferente, queridos Cediles. Allá se refugian los bandidos que vienen a hacerles daño aquí, allá se refugian los que someten a la gente a pagar vacunas, a los ganaderos a que tengan que pagar por cabeza ganado. Anoche, ¿qué pasó? A 15 metros estaba el río y eso sinvergüenza, ustedes hubieran visto, dejaron la estela de vainillas, de tanto disparo que le hicieron a esta gente, querían ir a acabar con el CAI, estos miserables. Yo creo que más de 80, 100 vainillas pescamos del CAI hasta el río, donde seguramente un bote los está esperando a las 7 y media de la noche y pasaron el río. ¿Cómo previene uno eso, queridos concejales? ¿Cómo lo previene? Díganme, ¿cómo lo previene? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí toda la fuerza pública está metida, nuestro alcalde está metido, pero ¿cómo previene cuando un par de miserables vienen y hacen esa vaina? Y tienen dos vergajos más escondidos allá, esperando a que nuestros policías reaccionen para matarlos, miserablemente, porque eso era lo que iban a hacer anoche. ¿Cómo le ocurre poner una granada a 30 metros de un local comercial que a esa hora tenía a sus propietarios y estaban abiertas las puertas? ¿Qué tal que hubiera venido pasando una niña o un niño a ese momento que estalló esa granada? ¿A quién perjudican? A la comunidad, a la comunidad civil. Entonces, desen cuenta que son situaciones, acciones que desafortunadamente no esperamos y que seguramente vienen planeadas del otro lado para afectarnos, para dañar la imagen del Arauca que estamos buscando recuperar, que el señor alcalde en todos los escenarios a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local lo viene haciendo. Y que ustedes, honorables concejales, también vienen copiando y acompañando. Y nuestra fuerza pública, ni decirlo, están presentes permanentemente, permanentemente. Entonces, esas acciones son las que hacemos que no veneran recursos y que apuntan a acompañar un poco el primer contrato que hablamos ahí de las acciones que mitiguen los factores. Que hay que avanzar, hay que avanzar mucho. Que faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Pero esperamos que con la inversión de los recursos, concejal Juan Manuel, que se vienen ahora, ahí sí en enero y en febrero patézme. Si es que no hay resultados. Porque si le estamos entregando, como dice el señor alcalde, todos los instrumentos a fuerza pública para que reaccionen mejor. Porque el Estado de la Nación se olvidó de ellos. Pareciera que los 100.000 araucanos que aquí no fuéramos colombianos. Pareciera que no fuéramos colombianos. Entonces, les vamos a entregar, señor alcalde, a dispuesto como nunca, unos elementos, unos materiales para que nos coadyuven a mejorar la seguridad. Y esperamos que la estadística así nos lo muestre al final del ejercicio, mi coronel la costa. Que seguramente va a ser así. Porque hay un compromiso institucional y por eso los ven ustedes sentados hoy aquí en este escenario. A toda la comandancia. Ejército, infantería marina y policía. Paso al segundo punto. ¿Cuántos recursos se van a invertir en cámaras de seguridad? Si la respuesta es positiva, por favor relacionar el número de cámaras adquiridas, valor del contrato y la modalidad de selección del contratista. A través del programa integral de seguridad y convivencia ciudadana, lo que hay para este año que se va a ejecutar, esperamos se empiece a ejecutar una vez hagamos el contrato, es la suma de 300 millones. ¿Qué vamos a hacer con esos 300 millones? Que entre otras cosas es un valor pequeño para la necesidad inmensa de robustecer todo el sistema de cámaras de la ciudad. Pero ya les comentamos. Vamos a hacer mantenimiento. Actualmente hay 71 cámaras. Hay 9 cámaras que recién la gobernación de Arauca instaló, que están en, digamos que en garantía todavía luego. Esas no las vamos a afectar porque si presentan alguna falla, con salvo de mil, pues tendrá que responder el contratista. De las 62 cámaras que hay hoy en día, entiendo que hay 38 que están funcionando. Las demás se están presentando ya alguna situación particular. Ustedes saben que esas todas tienen unos, ¿cómo se llaman? El cable que las une y muchas veces porque puedan árboles, porque los malhechores, porque los sinvergüenzas se quieren hacer, entonces cortan la fibra óptica, la fibra óptica, eso. La fibra óptica y entonces nos hacen mal. Y de un corte de una fibra óptica en un sector nos pueden sacar 5 o 6 cámaras de un solo carajazo. Entonces, y hay desde luego unas cámaras obsoletas, concejal Robinson, que efectivamente a futuro habrá que ver cómo las reemplazamos. Existe una camarita para dar un poco de plata con la actual tecnología. Este es un sistema que ya lleva años, pero que con estos recursos vamos a entregar seguramente, como ha sido, la dinámica al 100% funcionando en lo que se pueda, concejal Freddy.